¿Has cortado un dedo? Sí. ¿Muchas veces? Sí. Sí, con el cuchillo también. Y ese es el paso en que la forma del animal... ¿Eso es? Sí. ¿Qué voy a hacer aquí hoy? ¿Un gato acertando? No. ¿Una rama? Un conejito. Ah. Aquí saca su hermano. Su hermano de adelante. Aquí su carita. Y cuánto dura este paso con la machete o depende? Depende del tamaño. Sí. Si es chiquitín, chiquito, y le dedico el día completo, pues en un día. ¿Un día? Sí. Pero si voy a salir a la ciudad, a una fiesta o al campo, pues dos días. Si es chiquitín, si es chiquitín, si es más grandecito, tres días. Y este ayuda mucho porque... Porque este... Es una madera que está seca. Ajá. Y es fácil de pintar. ¿Dónde compraste su cuchillo y su machete? En el mercado. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí. Y tu novio, ¿qué trabaja tú? Él es... Pues cuidan para animales de un laboratorio en una universidad en que los científicos hacen investigaciones en ellos, en los animales. Pues a él no le gusta el trabajo, pero no hay... no hay muchas oportunidades para el trabajo allí. Somos muy jóvenes, entonces no tenemos mucha experiencia. ¿Tú cuántos años? ¿Cuántos años? Ajá. ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? Sí. ¿Sí, vos? Sí. ¿Y el veinticuatro? Aquí en México se casaban muy chicos. Sí. ¿Diezis? Dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Wow. Yo con mi esposa... Ella tenía más o menos. Y tenemos veinti... 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 Veinti años. Y diez. Las piernas... Puedo verlo. Sí. Ah. ¿Puedo verlo? Aquí va yo su orejita. La orejita. Wow. Aquí. Se le saca un panelito aquí. Con el cuchillo se ha tomado, como el machete está chiquito, en un trocito, y no puedo usarle bien, pero con el cuchillo ya se va formando. Se puede sacar su colita también, ¿me entiendes? Ajá. Ajá. Jeje. Ah, un... ¿Qué? Ah, un... Gracias. Si lo quieres terminar... Vamos a ver, sí. Aquí, aquí donde está ese chaflancito es su oreja. Se le hace un canalito y se le saca de ese lado. Sí. Con una... No, nosotros con el cuchillo, ¿no? Un cuchillo más. Pero es... Con cuidado porque si se resbala el cuchillo, ¡fraa! Sí, en el dedo. Se corta uno. Sí, sí. Pero, bueno, nosotros la práctica es de todos los días. Sí. Pues es que... Haces, ah, otras herramientas, como, ah, no sé, no sé la palabra para este, pero esta... Sí, sí. Esto se ocupa, pero para, si quiero hacer un conejo más grande, así, en esta posición, en esta forma, para sacarle aquí con el escopo, con él. Sí. Pero como este es muy pequeño, entonces ocuparía yo el cuchillo nada más. Ajá. Ajá, ajá, cuchillo, ajá. Ajá, cuchillo, chiquito. ¿Cuchillo de cocina? Sí, así se resbala la misma. Sí. Sí, de cocina. ¿Qué es un cuchillo pequeño? Ajá. Para sacar el canalito de la... De la oreja. Ajá. Dice, marca... Ajá. ¿Y él? Ajá. Y para, ah, tallar los ojitos también, usa cuchillo. ¿Sí? Sí. ¿Para los ojos? Sí, y para los dedos en las pies y todo. Sí. Igual aquí se le saca el canalito para que están juntos los dos. Pero como es un poco dura, quiere más despacio, ahorita lo quiero hacer un poco rápido, pero... Pero es despacio, se le ahonda más aquí. Sí. Para que se separen las manitas. Claro que se tiene que tallar. Cuando yo vaya a... ¿Cómo se llama donde vives? ¿Pittsburg? A Pittsburgh. Entonces, allí te enseño a tallar, a pintar. Sí, yo sé pintar, pero nunca he trabajado con madera. Es fácil. Pues, en la universidad yo construí una silla, pero ya. Ajá. Sí, muy, muy simple, muy... Es exacto, ¿no? Sí. Sí. Una... Ah, no, quieres luego de aquí se marca un poquito. Sí. Sí. y el cedro habla contigo también como el copal y a uno también